Y antes de conversar con un gran amigo que tengo aquí, quiero contarles, vea, oiga, la cueva está buenísimo, buenísimo en la cueva, ahora que el oro, vio cómo subió el oro, ¿verdad? Es la oportunidad de que usted valore su oro realmente y le den por su oro lo que usted realmente merece. Vaya a la cueva, todavía hay tiempo para ganarse las cadenas de oro que en cada una de las sucursales de la cueva, usted con su tiquete puede participar, vaya a Casa de Empeños, la cueva, recuerde, desde 1970 los especialistas del empeño y ahora también le vendemos oro, le vendemos lo que usted necesite para su casa a precios inigualables. Recuerde, la cueva, estamos en Heredia, estamos en San Sebastián, estamos en San José, donde usted siempre nos conoce, que estamos ahí, la cueva, desde 1970 somos los más cargas, los líderes, somos los número uno en Costa Rica, Casa de Empeños de la Cueva.